Mira lo que ellos ven como defectos, como algo cool. Siempre habrá gente que te acepte, que te respete. Siempre puedes hacer amigos. Solo piensa esto, ninguna persona es igual a otra. Así que no te estreses, relájate y disfruta tu vida. Qué feo haberme unido con una niña como esta. A veces te pueden convencer que tratar a los demás mal es cool. Pero aprendí que lo más importante es la amistad. Para tener amistades debes respetar y aceptar a los demás tal y como son. Si no, mírame a mí con mi hermano. Es raro. Pero yo lo adoro.